El Ayuntamiento de Abarán, a través de la Agencia de Desarrollo Local, daba por inaugurado este miércoles el programa mixto Integrare. A la presentación ha acudido el alcalde de la localidad, quien ha lanzado un claro mensaje a los beneficiarios del mismo para que se esfuercen y disfruten de esta oportunidad que les puede abrir una puerta en su vida laboral. Junto al regidor, igualmente, se encontraban los ediles de Bienestar Social, Mónica Onrubia y de Empleo, Desarrollo Local, Comercio, Mercados y Escuelas, Taller de Empleo y Casas de Oficios Adolfo Carrillo. El programa mixto Integrare cuenta con una subvención del Servicio de Empleo y Formación de 220.649 euros, cuyo objetivo es formar a personas desempleadas con el fin de que puedan tener la oportunidad en el mundo laboral. Hoy nos acercamos a conocer un poco más esta noticia y hablamos, a través del hilo telefónico, con el concejal de Empleo, Desarrollo Local, Comercio, Mercados y Escuelas, Taller de Empleo y Casas de Oficios de Abarán, Adolfo Carrillo, a quien saludamos. Adolfo, muy buenos días. Buenos días, Jesús. Bueno, y como decimos, arranca este programa mixto Integrare. Hemos dicho que el objetivo es formar a personas desempleadas con el fin de que puedan tener una oportunidad dentro del mundo laboral. ¿Cómo se va a llevar a cabo este programa? Bueno, empieza hoy esto. Salió una convocatoria en octubre del año pasado del SEF para este Escuela Taller. O sea, que no es Escuela Taller, es un programa mixto de pli-formación, que es como se denomina ahora. Y lo solicitamos. Y, bueno, fue complicado llegar a que nos lo concedieran. Pero, bueno, al final se logró, que era nuestro objetivo primordial. Con todas las dificultades que había, pues, y también la gente un poco era incrédula a la hora de que nos lo iban a dar. Pero, bueno, se peleó, se luchó y al final se consiguió. Y empieza esta mañana con 14 alumnos, todos desempleados de entre 25 y 54 años, como dicen las bases. Se hizo un proceso de selección. Y, bueno, esta mañana empieza lo que es, efectivamente, este curso. Un curso que… Vamos a ver. Sí, en sí, en Jesús. Lo decía, un curso que se va a celebrar en nuestra localidad. ¿Y en qué horario y con qué calendario, más o menos, se va a llevar a cabo? El curso durará aproximadamente… Durará un año y está compuesto por clases teóricas y luego las prácticas que se tienen que hacer, que seguramente, bueno, más adelante se concretarán. Pero, inicialmente, igual se tienen que hacer en residencia y en domicilios particulares. Pero, bueno, lo importante es que ellos tienen que prepararse para lo que les viene. Entonces, lo más importante del curso no es solamente que estos 14 desempleados van a hacer un curso y durante un año van a estar cobrando la subvención. Lo más importante es que se van a preparar para lo que es el mercado laboral. Y en un sector que es un sector de futuro y que, bueno, también, como se ha dicho esta mañana, Mónica ha dicho, el ayuntamiento, junto con otros dos municipios, son los que tienen firmado un convenio de ayuda a los municipios, que solamente son tres ayuntamientos en la región. Y Avarán tiene ese convenio, con lo que se supone que las facilidades o las posibilidades de contratación para estos trabajadores, pues, pueden ser mayores. Y, efectivamente, lo más importante, que es lo que yo he tratado de resaltar en mi intervención, es que estos alumnos, cuando terminen el curso, se incorporan al mercado laboral, que es el objetivo número uno. ¿Por qué? ¿Con qué titulación, se puede decir, van a terminar cuando acabe el curso? Equivalente a FP2 y, bueno, de atención sociosanitaria, lo que se denomina aquí ayuda a domicilio. Y, bueno, pues, yo espero que con esta categoría profesional que van a lograr, pues, encuentren verdaderas oportunidades de contratación y que, al final, ya te digo, que es el objetivo número uno. Hemos dicho que van a ser un total de 14 alumnos. ¿Quiénes van a ser los que impartan este curso? Hay una profesora que se llama Carmen y un coordinador de este programa mixto. Y luego, pues, son, les digo, 14 alumnos, 13 alumnas y un alumno. Bueno, pues, en este caso, la paridad no se consigue porque son la mayoría mujeres, por lo que nos comenta. Sí, sí, 13 a 1. Va a estar bien acompañado. Bueno, pues, Adolfo, muchas gracias. No sé si quieres comentar algo más de lo que hemos hablado sobre este programa mixto de integrar y que hoy ya comienza en Amarán. Bueno, pues, dentro de todo lo que está desarrollando esta concejalía, pues, a mí me parece que es una noticia muy importante, pero no para la concejalía. Es para toda esta gente que, sobre todo, va a tener la oportunidad de incorporarse al mercado de trabajo. También, pues, bueno, adelantar que pronto tendremos noticias de los consejos comarcales y, bueno, pues, ya lo iremos comunicando oportunamente cuando esto suceda. En fin, que tenemos que trabajar todo en esta dirección, intentar que se diversifique la oferta laboral en Amarán y, por supuesto, que cada vez haya menos parados y que, si hay periodos de poco trabajo, que sean los mínimos posibles. Muy bien, pues, nos quedamos con ese mensaje del concejal de Empleo, Desarrollo Local, Comercio, Mercados y Escuelas, Taller de Empleo y Casa de Oficios de nuestra localidad, Adolfo Carrillo. Muchas gracias por atender hoy nuestra llamada. Gracias a vosotros. Buenos días. Adiós, buenos días.